Yo soy Ruben 2TNT y seguimos con las aventuras en Inazuma Eleven. En el episodio anterior estuvimos jugando partidos contra el fase nacional Poodle Frontier A y B. Y además estuvimos reclutando jugadores de bosque para formar nuestro equipo de bosque. Y nos faltaba un jugador, el cual estaba buscando Celia. Y lo que haremos es marcharnos del instituto a cualquier otro lugar hasta que nos avise de que ha encontrado al jugador. No sé dónde ir. A la torre, mi. Ah, el barrio de tiendas. Da igual. Así puedo aprovechar y ver si hay alguna nueva equipación. Vale, ahí está la llamada. Pero ya que he llegado hasta este punto, vamos a ver si hay alguna equipación. Vamos a fijarnos en Axel, que da Rapidez, Valor, Tiro. Rapidez. Esta pulsera da Control. ¿Qué pasa? Yo no tengo uno de cada. Bueno, pues no hay... ... botas que den mayor tiro que las que tengo. Así que podemos volver al instituto. ¡Suscríbete al canal! Si, ¿estás bien? No, 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 ¡s observa! Yo lo tengo que contratar. ¡El 4, no! El 4 es un 7, vale que la gente está cansada. Pero es un 0.1 para la base del 4, ¿es fácil de encontrar? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Lo que pasa es que luego tenemos que volver aquí para hablar con FireWay... ...y... ...hacer... ...el equipo... ...el equipo... ...hacer... ...el equipo... ...unimos osado al equipo. Me parece que a este nivel no tenia... ...ah, si, tiene ataque sombrío. Vale. Calharé con FireWay. Si no, es verdad que a esta hora echa que hay que mantenerse las 6 son las 3 finales, ...hier. Parece que hay que tener 3 finales y 2 finales de acuerdo al equipo. No te olvides del botón. ¿Puedo buscar otra vez? Si no, voy a arreglar. ¿Por qué? Si no, me voy a irnos a buscar otro jugador de bosque. ¿No? ¿Por qué? ¿Puedo buscar otra vez? ¿Por qué? No quiero cambiar ninguna formación, y ahora sí, vamos con... No, no, yo creo que es así. Voy a dar un vistazo a algunos otros equipos. Haz una tarea para el momento para que tengas que jugar un placer y estarnos primero. Si no es necesario, creo que estoy en una tarea del equipo para el equipo en esta tarea. Si el equipo es posible, fue图ff. Excluso que se despegue a la tarea del equipo con el equipo de jugadores de los tipos de jugadores. Yo he jugado con un gran plan de jugadores, pero el equipo es muy fuerte. Yo he jugado por el partido con un partido de jugadores y jugadores. Vale, entonces... Haciendo... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bueno, a lo mejor no puede hacer trampolín relámpago, ahora que lo pienso. Buena recuperación de Atenea. Buena, Shaggy. ¡Dásela a Kevin! Voy a intentar... Remate misil. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hay que seguir así! ¡Adiós! responder hasta ahora vale, balón pero estaba muy difícil a ver si puedo bien, balón para Atenea, pero se ha adelantado vale, vale, llega a Fel tranquilamente vaya, fallo, vaya, fallo la ha sacado otra vez, no bueno, era normal no soy capaz de sacar el balón bueno, por lo menos hemos sacado un tiro no voy a hacer técnica por lo que queda de primera parte si estuvieras al mismo nivel que no aunque sí se mmailó bien, basta esto es pero necesito 20 20 20 20 20 ¡Esto es lo que pasa! ¡No! ¡Cuidado! ¡ ¡Ahí... vamos Shaggy! ¡Ay me he pasado! Quería dársela a... Kevin. Bueno... Voy a intentar esquivar y dársela a Kevin. Con escáner... No, con acelerón. ¡Ah! No sé por qué he pensado, sinceramente, que iba a hacer una técnica de fuego. Debería haber cambiado el... traje. Ya, demasiado largo. La idea era sacarla. Venga, Kevin, confiamos en ti. Pues no, si es que... Venga. Me la ha quitado el portero. Atenea, dime que tienes algo. Un escáner de defensa. Y me la vuelve a quitar. 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 No, no. 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 Creo que aun pueda... O... Fase... Vamos a intentar contraor chupabanquillos 3. Creo que lo he hecho bien y he dado al equipo del modo historia. Si, lo he hecho con el equipo titular. Si, lo he hecho con el equipo titular. Lleva del 54... Perdón... Del 53 al 59. Contra este equipo que está al... 60 o 62? Bueno, no estoy... Entonces... Si ese es el nivel de este equipo... No estoy tan... Lejos. Vamos a... Ya... Con... En este caso, si... Los... Aquí... Tenía que haber intentado... Otra cosa... Que es un jugador de... Montaña. ¡Bien! ¡Bien! Tenía que haber usado ataque afilado. ¿Para? ¡Nosmith! ¡Para! 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 ¡Llega! No, no quería tirar... Quería dársela a Axel. ¿Cuanto me consume el pajar de fuego? Venga, podemos hacer un pajar de fuego. ¡Gol! ¡Podemos ganar! Quería dársela a Axel... ...Para que rematara solo. ¡Ah! Ese pase atrás ha estado un poco... ...mal. ¡Feliz! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡¿De acuerdo! ¡Hasta que no nos arriesgamos! ¡Tiene nada que decidimos... ¡Sabe de acuerdo! ¡Oigan! ¡Es probable que no nos arriesguemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es amor! ¡Así me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no hay más que meterlo! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡A ver si no está detenido! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Como se ha ido! ¡Ahí va! ¡Hazte su idea! ¡Hazte que parque! ¡Hazte que parque de 10 de dólares! ¡Buenos Bubble! Pero si no... ¡Ahí va! ¡Qué lealtas! ¡Sons traversa! ¡Fboard de aguacate! ¡Para todo, por ejemplo! ¡Aquí estáis! ¡Aquí va! ¿¡Me sabe que me gusta el capítulo! ¡No es posible que me hayaeador! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Así me gusta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que se refiere! Lo que tenemos es que nos Lo único que hace la fase de furor es mejorar algo las técnicas y que éstas valgan bastantes menos puntos de técnica. Voy a ir con Jack y con el muro. Voy a ir con Jack y con la cabeza de furor... Mejor inspeccionado... ...¡A ver si voy a tener que activar a este paso la fase de furor para hacer un gol!" No me lo creo. No me ha salido tan bien como esperaba. ¡Gol! ¡Podemos ganar! Vale... Y aquí no pasa. Ya... no... me arriesgo. No me voy a arriesgar a que me fastidien la S. Vale... 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 Vale...